Faltas tú, pero... ¿Eh? ¿Cuánto otro juego? ¿Sí? ¿Estás chino? Sí. ¿Pero te lo vayas a la día de aquí al lado o no? No lo sé, güey. ¿No lo he hecho ya? No. ¿Ya lo iban a jugar ahorita? No, pero si la gente está aquí. Sí, no. No, pero... No, pero si la gente está aquí al lado o no, no. No, pero si la gente está aquí al lado o no, no. No, pero si la gente está aquí al lado o no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siete tantos a uno! ¡Ocho tantos en uno! ¡Uno, quiple, a ocho! ¡Vamos! 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 Tres tantos, lucho. Gata, la boda. Solta la bola. Nueve tantos, a tres. Larga la bola. Tres tantos, a tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Larga la bola. Un, dos, tres. Nuevo. Cuatro tantos. ¡Vamos! ¡A once! ¡A once! Cinco tantos. Doce. Doce. ¡A once! ¡A once! ¡A once! ¡A once! ¡A once! En seis tantos. ¡A once! ¡A once! ¡Gracias! 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 Trece tantos a seis ¡Gracias! Trece tantos a seis ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Veinticuatro tantos a trece. 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 Veinticuatro tantos a trece.